Hola que tal amigos, nos saluda Osiris Flores Y bueno es un verdadero placer poder estar con ustedes nuevamente en esto que es En lo que yo he llamado mi segunda etapa de videos en Youtube En la cual verán ustedes algunas parodias, verán canciones mías, verán también algunos covers Cosas relacionadas con la música, pero siempre con el toque de humor que me caracteriza Y bueno hoy les presento una parodia muy especial, es una parodia de política En una canción de Espinosa Paz que se llama El Próximo Viernes Solamente que yo la titule El Próximo Domingo Para que les guste una parodia electorera, esto dice así Neta carnal, ya estoy cansado De las campañas políticas me siento hasta mareado Sus nombres por todos lados, en bardas ya han pintado En la tele, en las redes, buscan convencerme Igual y no voto, no más de coraje, como que eres igual Pues van a fregarme, pero si no queda, en menos hojaldra Voy a lamentarme Tanto proselitismo, parecen mandriles Se ponen a pelear, por sus machines Por hacer campaña, ya se metieron hasta los pinches cines Y siento que todos quieren manipularme Mi jefe, mi mamá, también mi compadre Voy a denunciarlos, pa' que los apañen Los de la fe padre Es que no hay personas que de esto no hablen Los quisiera mandar a quiflarle a su mauser Pero ya va a acabarse este martirio El próximo domingo El próximo domingo Al que no vote, que lo ensarten en un garrote Al que no vote, que lo ensarten en un garrote Al voto nulo, un garrote por el...